¡Guaracha contumbadora! El mismo hortelito ya está de moda La guaracha alegre contumbadora Es un rumo ardiente que te enamora Tumbadora, tumbadora del amor Tumbadora, tumbadora del amor Tumba, tumba, la tumbadora Zumba, zumba, ya está de moda Tumba, tumba, la tumbadora Zumba, zumba, ya está de moda La tumbadora La tumbadora Zumba, zumba Y está de moda La tumbadora Y está de moda En mi norte lindo ya está de moda, la guaracha alegre con tumbadora Es un ritmo ardiente que te enamora, zúmbale que zumba la tumbadora Tumbadora, tumbadora del amor, tumbadora, tumbadora del amor La tumba, tumba, la tumbadora, zumba, zumba, ya está de moda Tumba, tumba, la tumbadora, zumba, zumba, ya está de moda Tumba, tumba, tumbadora, tumba, 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 la tumbadora, zumba, zumba, ya está de moda Tumba, tumba, la tumbadora, zumba, zumba, ya está de moda Tumba, tumba, tumbadora Tumba, tumba, tumbadora La tumbadora, tumba, tumba Y esta de moda La tumbadora, tumba, tumba Y esta de moda La tumbadora, tumba, tumba Y esta de moda La tumbadora, tumba, tumba Y esta de moda